¡Suscríbete al canal! 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 Eso es Vanaheim, ¿verdad? ¿Cómo lo has sabido? Porque la ventana se parece al cristal del Bifrost Y sé que eso no es lo que hay al otro lado del muro Y... porque te entristece Aunque joven eres sabio Sí, la ventana da una casa que dejé hace tiempo Pero solo es una imagen Lo que te sucedió en Nalfheim No puedes salir de Midgar, ¿verdad? Un regalo de mi querido esposo al separarnos ¿Por qué te retiene Odín en Midgar? Sería capaz de hacerlo por pura crueldad Pero fue por miedo, como en todas sus decisiones precipitadas Los Vanir eran la mayor amenaza para los Saesir Hasta que nuestro matrimonio selló la paz Muchos Vanir creen que los traicione El fruto de mi sacrificio Es ser odiada por los míos Atrapándome aquí me impide enmendar las cosas Tengo... una pregunta ¿Por qué vives debajo de una tortuga? Fue mi primer amigo en Midgar Me ofreció cobijo Y a cambio, yo le ofrezco protección Frente a los males que pueda haber en el bosque Una tortuga gigante Un jabalí dorado Tienes unos amigos la más de interesantes En fin Cuando Modi nos interrumpió de forma tan grosera Íbamos a explorar la cámara de Tyr Sí, para buscar la runa negra Checo, ¿sabes ir desde aquí? No lo sé Sí lo sabes Necesitamos una barca No sé Nos hace falta una barca Muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 Este sitio Parece Una cárcel Eso explicaría la robusta cerradura mágica de fuera Pero es más que eso Tengo la sensación De que algo nos espera ahí abajo Lo tuyo son las frases de Malagüero, chaval ¿Qué clase de algo? No lo sé Algo poderoso Sientas lo que sientas Sientas lo que sientas Nos las apañaremos Hemos llegado hasta aquí, ¿no? Sí, padre Sí, padre Una valquiria Una valquiria ¿Presa? No hay rival más temible No nos ataca ¿Sabe que estamos aquí? Vaya Creo que ahora sí que lo sabe No me averizará No me averizará Unos Unos ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Cuidado hacia atrás de ti! ¡Cuidado hacia atrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Desambroso! ¡Alto izquierdo! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Cuidado atrás! ¡También detrás! ¡Fuego a la derecha! ¡Fuego a la derecha! ¡Detrás de ti! ¡A la derecha! ¡Vamos! 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 ¡ relationship! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No dices nada? ¡Suscríbete al canal! No... Pero por lo menos sé la verdad La verdad... Soy un dios, chico... De otra tierra... De otra tierra lejos de aquí... Cuando llegué a este lugar... Decidí vivir como un hombre... Pero la verdad es... Que yo nací... Que yo nací Dios... Y tú también... Chico... No dices nada... No dices nada... ¿Mi madre... ¿También era diosa? No... No... Era mortal... No... No... Soy un dios... ¿Por qué no me lo habías dicho? Esperaba ahorrártelo... Esperaba ahorrártelo... Ser un dios... Puede significar una vida de angustia y tragedia... Esa es la maldición... ¿Y qué más cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? No me... Siento un dios... No conozco el alcance de tu dignidad... Pero... Con el tiempo... Lo sabremos... No me convertiré en lobo, ¿verdad? Puedes intentar sorprenderme... ¿Por eso oigo voces a veces? ¿Estás seguro de que tú no las oyes? No, como tú... Eso no es raro... Cada dios es especial... ¿Entonces... Yo podría tener otras facultades... Y no ser fuerte como mi padre? Ya las tienes, chaval... Tu capacidad para las lenguas es extraordinaria en alguien tan joven... Solo el tiempo dirá de qué más serás capaz... Así que tú ya lo sabías... Sí, chaval... Porque conozco incluso demasiados dioses... Creo que yo también... ¿Quién más sabía que yo era un dios? Freya seguro... ¿Brok y Sindri? No necesitan saberlo... ¡Baldur! ¿Lo sabe él? ¿Por eso nos persigue? ¿Lo conocías de antes? La primera vez que vi a Baldur... Fue el día del funeral de tu madre... Esa es la verdad... Oye... No tenemos por qué volver directos a la cámara de Tyr... ¿Verdad? Somos dioses... Podemos hacer lo que queramos, ¿no? ¿Qué te apetece hacer ahora mismo? Te lo enseñaré... Vamos a probar otra vez... Sin interrupciones... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!